Coccidios intestinales, cistoisospora. Es un parásito protista picomplexa que causa la enfermedad denominada cistoisosporiasis, en la cual el parásito infecta células epiteliales del intestino delgado, provocando una diarrea aguda que puede durar semanas y complicarse si no se trata a tiempo. Las especies más conocidas son citoisospora hominis, natalensis, canis, felis y citoisospora veli. Anteriormente estas especies estaban dentro del género isospora. Morfología O quiste no esporulado. Tiene forma de elipse y son grandes pues miden alrededor de 25 a 30 micrómetros. Posee una pared de doble capa y en su interior tiene un esporoblasto circular y granular. O quiste esporulado. Es similar a lo quiste no esporulado pues tiene forma de elipse y mide aproximadamente 30 micrómetros. Sin embargo este posee dos esporoblastos circulares con cuatro esporozoitros en su interior cada uno. Esta es la etapa infectiva. Epidemiología La citoisosporiasis es una parasitosis de distribución mundial, aunque los casos que mayormente se reportan es en personas inmunodeficientes. De las distintas especies que hay cistoisospora veli es la única que infecta al ser humano y el mecanismo de infección es la ruta fecal oral de los oquistes esporulados. En comparación con los otros coccidios como ciclospora y criptosporidium, cistoisospora es la menos frecuente. Ciclo de vida Cistoisospora al ser parte de los coccidios intestinales tiene un ciclo de vida similar, pues todo comienza cuando una persona ingiere los oquistes esporulados en alimentos contaminados con heces. El oquiste pasa por estómago y llega a intestino donde ocurre el desenquistamiento y se liberan los esporozoitos. Los esporozoitos invaden las células de la mucosa intestinal y se reproducen por esquizogonia y da lugar al esquizonte 1. Al romperse el esquizonte 1 libera los merozoitos que infectan a nuevas células intestinales y dan lugar a un nuevo esquizonte con más merozoitos en su interior. El parásito puede hacer varios ciclos de reproducción asexual por esquizogonia, pero en algún momento se detiene y comienza la reproducción sexual por gametogonia y con formación de microgametos y macrogametos. Entonces un microgameto puede liberarse y dirigirse a una célula infectada con un macrogameto, la cual penetra y ambos se fusionan para dar lugar al oquiste. El oquiste es excretado en las heces y el ciclo se completa cuando una persona vuelve a ingerir los oquistes esporulados. Patogenia El parásito infecta principalmente a células epiteliales de la porción del duodeno y yeyuno, tanto en las criptas intestinales como en las vellosidades. Las células parasitadas son destruidas, las vellosidades se acortan y hay hipertrofia de las criptas, donde ocurre infiltración de eosinófilos, polimorfonucleares y linfocitos. El grado de la lesión que se produce depende de la cantidad de parásitos que provocan la destrucción del epitelio intestinal. Manifestaciones clínicas El periodo de incubación del parásito es de 7 a 10 días. La presencia del parásito en el tejido causa un aumento del peristaltismo que produce diarrea, la cual se describe como diarrea cuosa sin sangre, escasa mucosidad y con 10 a más evacuaciones en menos de 24 horas. También hay síntomas como el dolor abdominal tipo cólico, fiebre, náuseas y vómitos. La diarrea puede conllevar a pérdida de peso, deshidratación y mala absorción de nutrientes. Diagnóstico La observación directa es el estudio de elección para el diagnóstico de este parásito. Su gran tamaño hace que pueda observarse fácilmente sin teñir. Aún así pueden emplearse tinciones como la decía de Nielsen, tricrómica o safranina. Otro método es la epifluorescencia, en la cual las muestras son teñidas con auramina ronamida fluorescente y después sometidas a luz ultravioleta, en donde los oquistes observan de color azul brillante. Tratamiento Los fármacos que usualmente se recetan contra esta parasitosis son el trimetropin sulfametoxazón y la pirimentamina, las cuales actúan inhibiendo enzimas que el parásito usa para la síntesis de aminoácidos, urinas, tímidas y su ADN, por lo que sin esto el parásito muere. Prevención Debido a que es una parasitosis causada por la ingesta de los oquistes en alimentos contaminados, las medidas que podemos tomar contra este parásito son Lavarse bien las manos antes y después de ir al baño Tener una buena higiene personal Lavar y desinfectar bien las frutas y verduras Cocinar bien los alimentos por encima de los 70 grados durante 10 minutos Y hacer un correcto desecho de las excretas Espero que les haya gustado el video No olviden suscribirse y dar like Nos vemos en la siguiente entrega ¡Gracias! 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 ¡Gracias!